¿Qué lugar les estamos recomendando? Caminar por el Centro Histórico de la Ciudad de México siempre resulta una experiencia única, ya que a cada paso descubre sitios y personas interesantes. Entre las novedades se encuentra Barrio Alamera, construcción de estilo Art Deco que alberga 35 espacios que ofrecen diferentes experiencias. Rehabilitamos este edificio para darle vida a nuevas historias, a nueva vida, a muchos otros proyectos. Es un poco de todo, es un edificio de usos mixtos, que tiene gastronomía, tiene moda, tiene cultura, tiene arte, tiene un hotel, tiene varias tiendas, tiene oficinas, es un poco de todo. Es un lugar en el que queremos darle un espacio especial a la Ciudad de México, un espacio diferente, que ofrezca proyectos de todo tipo y para que la gente pueda visitar y pasar un día a cortarse el pelo, tomarse un helado, caminar por la Alameda, dormir aquí y comer algo. La oferta es muy variada y va desde productos de belleza y restaurantes hasta diseño y arte. En Domi vendemos historias. La idea es que tú llegues, escojas leer una de las historias que tenemos, están acá, y veas lo que te tiene que contar el autor acerca de su pieza. Estamos generando diálogos invisibles para que puedas ver si conectaste con algo, con alguna memoria o la historia que te están contando tiene algo que ver con tu vida. Mi idea es más bien, como que puedas acordarte que detrás de cada cuadro, detrás de cada pieza, hay una persona. Entonces, en realidad, lo que yo te vendo es una historia y con ese pretexto te llevas una pieza de arte. Llevo atorado probablemente cinco años en busca de un lugar en el cual sintiéramos que podíamos llegarle a la gente que queríamos llegarle y a toda la demás gente. Pero sí, sí con un concepto de que sientas que estás tomándote un mezcal bueno, a un precio adecuado y que sientas que puedes hacer after office, que puedes llegar un sábado a comer, con alguna comida mexicana, no necesariamente oaxaqueña, pero que tú llegues y te sientas como en casa, ¿no? De ahí la marca de dónde sale, que es Mezcal de la Casa, que es como llegar a casa de algún amigo y sentarte a tomar un mezcal, un cóctel, algo, ¿no? Breve inició en Casa Rosano, en la marquería. Quisimos hacer una galería que fuera una especie de pop-up gallery, algo muy intermitente. Cada quien tenía su trabajo. Yo trabajaba en museo, Jorge en la marquería y de pronto nos salió la oportunidad de rentar este local, en este edificio, que iba a tener un flujo de gente muy interesante. Y entonces, bueno, decidimos llevar a Breve a una forma permanente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, Breve es arte emergente para coleccionistas emergentes, es obra accesible, que tiene discurso contundente. Otro rincón que no deben dejar de visitar es la sala de yoga, donde pueden tomar clases en distintos horarios, así como el Hotel Chaya, ubicado en el último piso, el cual se caracteriza por el diseño de sus habitaciones y la vista, desde donde se puede apreciar el centro histórico de la Ciudad de México. Sin duda, un nuevo lugar para gozar el centro y apoyar al talento mexicano. Con imágenes de Miguel López, informó Uriel Trejo. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es que es un edificio que fue rehabilitado, porque el grupo que lo está lanzando, le interesa como mucho trabajar esta parte del centro, que son estos edificios viejos que se van perdiendo como en el tiempo, por lo mismo de que la gente como que los pasan como desapercibidos. Y ellos lo que hicieron fue rehabilitarlo y cambiar el concepto del lugar. Y, bueno, crearon 35 espacios en donde hay para todos los gustos. En verdad, es desde comida, está Cancino, y hay como otros restaurantes. Está una heladería que, la verdad, deben de ir. Chocolates también. Y, bueno, hay una barbería, también hay para un salón de belleza. Hay, en verdad, de todo. El hotel está increíble. Es realmente lo que era la parte, bueno, de los cuartos de servicio en ese entonces. Y desde ahí los habilitaron todos y el diseño de cada habitación está increíble. Y hay una, bueno, la principal tiene como una tina desde donde puedes ver la alameda totalmente. O sea, la gente no te puede ver, claro, está. Pero tú puedes ver la alameda. Y todavía hay como una terraza más que subes y desde ahí ves la alameda, ves bellas artes, ves todo. Para un plan romántico está buenísimo, porque aparte la alameda la acaban de remodelar. Sube muy bonita. Y yo lo que te quería preguntar es, creo que fue un rollazo el que pudieran hacer este lugar, porque era un edificio que estaba semi-habitado. Sí, bueno, fue hace como dos años que ellos empezaron con el proyecto. El lugar realmente estaba, bueno, había oficinas de todo tipo y ellos cuando decidieron tomarlo tuvieron que reubicar a toda la gente en el centro. Porque, bueno, la idea de la gente que trabajaba ahí era quedarse en el centro. Ellos buscaron los lugares en donde se pudieran mover y después ya empezaron con toda la remodelación. Toda la remodelación tiene como este toque muy ardeco. Entonces, para respetar como la arquitectura original. Y bueno, de ahí empezaron a trabajarlo todo y hasta llegar ahorita, que la verdad es un lugar muy rico, muy rico para visitar. Al lado está el Museo Arte Alameda, entonces, bueno, pueden ir al museo y pasear. Moda, diseño, arte, hay de todo. Y la arquitectura es ardeco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.